Bling, bling, suca Hay que dispararle en la chonta a la rata Siempre a la defensiva como Puyol Con mi nueve en la cintura, color crayol Aunque te pones la cara seria como un señor No mata al de tal, mata al por mayor Siempre a la defensiva como Puyol Con mi nueve en la cintura, color crayol Aunque te pones la cara seria como un señor No mata al de tal, mata al por mayor Voy a dejarte inválido, demente Para que respetes al demente Al que atina en la chonta, sin usa lente Al delincuente que no cree en su teniente Tem, 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 son dieciséis la que escupe Mejor dile a tu madre que te eduque Llegó el señor Duque De apellido balaceras Traqueteos de retruque Siempre a la defensiva como Puyol Con mi nueve en la cintura, color crayol La que te pone la cara seria como un señor No mata al de tal, mata al por mayor Siempre a la defensiva como Puyol Con mi nueve en la cintura, color crayol La que te pone la cara seria como un señor No mata al de tal, mata al por mayor Hablan porque tienen boca, tiran puya como locas Se que el ardi, que el irrita, que seamos sus pesadillas Pegamos como estampilla y loco ya estan de envidia Idiot Tengo como Pelenshin, duro como un proyectil Yo si soy un Rick Rick Hill, que hasta de los Farrell Yo no pago do la bill, yo tengo la de barril Yo no creo en Benny Hill, yo si te voy a daquil Siempre a la defensiva como Puyol Con mi nueve en la cintura, color crayol La que te pone la cara seria como un señor No mata al de tal, mata al por mayor Siempre a la defensiva como Puyol Con mi nueve en la cintura, color crayol La que te pone la cara seria como un señor No mata al de tal, mata al por mayor Aquí el Giamsta soy yo Yo si soy el real Giamsta Tienen que respetar al Belas Como quieres que te ponga la voz Solo la tengo que montar Y apuntarla en tu cara Y rellénatela de bala Que quieres Escoge Morir O vivir Morir O vivir Vivir O morir Decidete Yo estoy clan for life El Belas A otro nivel Ven como tu quieras Yo Alacala Un bigote, pa' to' los newton, to' los real gangsta, to' los manes la acuática, tu sabes que es lo que es, to' los agrandao' de Bagdad, to' los niños de Bagdad, to' los manes la número dos en el newton, to' los manes Santa Rita, to' los manes Pilar, to' los manes el ton, to' los que apoyan albelas, los que saben corazón, los que no creen en hombre y siempre tienen la suya en la noche, y no se descuidan, no se lo fean, porque tú sabes que yo voy a pegar primero a lanka, juega vivo, no te lo fe, recuerda, que tú vives cerca del cazador, yo estoy claro ¡Suscríbete al canal!